Bien, les contábamos desde primera hora que Alejo Vidal Cuadras ha dejado el Partido Popular con una carta yo creo que demasiado larga y brillante como para que la pueda leer entera el lector del Marca. El lector del Marca, o sea, Mariano está acostumbrado a las pildoritas y en la prosa de Sara Carbonero. Y claro, la prosa de Vidal Cuadras en cuatro folios, pues yo sinceramente creo que esto es... No digo una agresión, ¿verdad? Pero, en fin. Alejo Vidal Cuadras, buenos días. Muy buenos días. Bueno, pero ¿cómo te vas del PP propinándole esta carta si tiene que leer toda la carta Mariano, que no está acostumbrado a leer más de seis u ocho líneas? ¿Lo mismo tiene una angina de ojo? En fin. No, no creo. Vamos, la carta tampoco es larga. Es una carta de un par de folios. Primero son cuatro. Es P. Y segundo de apretada letra. Bueno, yo digo un par en el sentido... Un par y el IVA, o sea, sí. En el sentido descriptivo genérico. Sí. Pero vamos, la carta yo creo que se lee exactamente en cinco minutos, favor. No, no, la carta está muy bien. La leo yo en cinco minutos, que estoy acostumbrado a leer tochos enormes, pero Mariano, que está acostumbrado a las cositas del Marca, que es lo que lee... Claro, Mariano lee a Sara Carbonero, que escribe diez líneas con una letra grande, y a partir de ahí, pues esto puede producirle algún problema, no sé. Bueno, lo fundamental. Se veía venir, digamos, pero muchos dirán, mejor dicho, muchos no, los soñarzávales, dirán que si fueras en las listas del PP, como ha sido siempre, las listas de las autonómicas, de las generales, las generales no, de las autonómicas o de las europeas, pues seguirías en el PP. Así que ya te hago la pregunta para que vayas... Sí, no, bueno, lo que pasa es que hay que invertir el razonamiento. Es decir, si yo hubiera callado o asentido, pues efectivamente mi vida política sería mucho más cómoda y llevadera, ¿no? Entonces, hay momentos en que no se puede ya sostener más una situación, ¿no? Y yo, que la verdad trabajé mucho, de manera muy denodada, junto con, naturalmente, muchos otros miembros del Partido Popular durante la etapa Zapatero, para conseguir acabar con aquella pesadilla. Una vez que se gana por mayoría absoluta, pues, como es natural, como muchos millones de estudios, estaba lleno de esperanza y ilusión, ¿no? Ahora esto va a cambiar, ahora vamos realmente a poner el país en orden. Y cuando empieza su ejecutoria y se ve que no, que esa ilusión no se cumple, pues, naturalmente, yo, que siempre expreso mis opiniones públicamente, escribo mucho, hablo mucho, pero, pues, empecé a estar en una posición frente a la cúpula del partido, en frente al gobierno, pues, muy incómoda, ¿no? Y esto no se puede sostener el tiempo indefinidamente. Y también he de decir que a mí se me ha enseñado el camino de la puerta, también. O sea, que yo creo que ha habido una coincidencia, ¿no? En que yo tenía que salir. O sea, entre que tú no estabas a gusto y los otros que te pegaban patadas en la espinilla, pues, decías, oye, vete a pegarle patadas. O sea, a Alfonso Alonso, que está para eso, para que le empatees. O sea, bueno, vamos con cinco puntos que me parecen reseñables en tu carta. El primero, una referencia en tu estilo, o sea, es una cosa oblicua, pero que hiere, ¿verdad? En el caso de que María no tenga sangre en las venas, ¿eh? Asunto discutido y discutible. Dices, cuando hasta el presidente de honor, o sea, Aznar, se ha preguntado por qué Ortega Lara no está en el PP y Bolinaga está en la calle, algo raro está sucediendo que merece cierta atención. Primera referencia al creador del Partido Popular. Y luego citas cuatro casos concretos de discrepancia, diría, no tuyo, de cualquier votante del PP, incluso el que ha votado a Mariano, o el que votó al PP, con Mariano como líder, como número uno, hace dos años y pico. Y una frase que a mi juicio define, pues no sé si el triunfo o el fracaso, puede considerarse fracaso, pero bueno, treinta años aguantando, y es verdad, haciendo lo mismo, pero dices, nos conocemos, Mariano, desde hace un cuarto de siglo, y por tanto no te extrañará que a estas alturas no me sienta capaz de digerir que se proclame que el estado de las autonomías ha sido un éxito, y que se ofrezca a los separatistas catalanes que ya han fijado el día y la pregunta para la liquidación de España como nación, diálogo sin fecha de caducidad. Estas cuatro cosas son tan evidentes para cualquier votante, que a mí lo que me asombra es que la tenga que decir un tío cuando se va. Bueno, yo creo que cada una de esas cosas por separado sería motivo de tomar una decisión seria al respecto. ¿Imagine si estén todas juntas? Sí, sí, me imagino, no, las he leído. O sea, yo a diferencia de Mariano, como estoy acostumbrado. Pero dice otra cosa antes de terminar, hasta hoy los impulsores de la desaparición de nuestra gran nación, los que han usado la bomba o la pistola, o los que han recurrido a la reinvención del pasado y al envenenamiento del presente, han llevado siempre la iniciativa y, en consecuencia, las de ganar. Mirar hacia otro lado o el reiterado intento de apacidadores con concesiones no han funcionado. Cuando el enemigo lo golpea sin pausa el primero y mantiene pertinente la ventaja, toda batalla no librada es una batalla perdida. Es que yo acabo de oír a Mariano diciendo España quiere a Cataluña y pensé que de un momento a otro iba a decir sus mujeres son las más guapas y sus hombres los más valientes. O sea, estas cosas no se dicen hace siglos ya. La frase España quiere a Cataluña ya es un contrasentido. Porque España quiere a Cataluña, quiere decir que España y Cataluña son cosas distintas. O sea, hasta el lenguaje les han entregado. Cataluña, por lo parte de España, si España quiere a Cataluña, entonces España es narcisista. Sí, muy narcisista. No es que Cataluña quiere a España, es que España quiere a todos sus integrantes, como es natural, y uno de ellos es Cataluña. A Teruel la quieren menos, la verdad. Bueno, también, también. Nadie va a tener una morisqueta, ni cuánto queremos a Teruel, nunca. Pero me refiero que hasta el lenguaje nos han robado. Entonces, al final es una cuestión de base conceptual, no sé, de tener las ideas claras. Entonces, cuando la distancia, en términos de diagnóstico de lo que está sucediendo y de cuáles son las categorías mentales a aplicar es tanta, pues es que no tiene ningún sentido seguir ahí, ¿no? Hay que luchar en otro lado, para defender lo que el Partido Popular debiera ser. Porque, además, si habla usted, está usted ahora leyendo párrafos de mi carta, ¿no? Si usted habla con, si pudiéramos, cosa que no se puede, pero si pudiéramos hablar con todos y cada uno de los 11 millones de votantes del PP en noviembre de 2011, vería usted como el 92%, ¿está de acuerdo en todo eso? El 8% son cargos del partido. Entonces, claro, ¿qué estamos haciendo? Bueno, yo creo que la derecha se suicidó ya en el Congreso de Valencia, que ahora estamos certificando la defunción. Pero, ¿qué esperamos, por irnos solo a la queja, qué va a ser Vox, cuál es su papel con esto que se dice siempre los amigos de Vox, con esta gente, bien, es verdad, que vienen compartiendo trinchera e ideas con usted, pues como Santi Abascal, no digamos Ortega Lara, que es un símbolo de la libertad en España. Y una molestia, como recuerda usted, para el PP, a que las víctimas les resultan repelentes, son como Zapatero cuando les echaba peces barba para aplastarlas, o sea, al PP le molestan las víctimas. Bueno, en principio parece que usted ficha por Vox, o ha sido parte en la creación de Vox, o ¿cuál va a ser su participación en este proyecto? Bueno, yo pienso incorporarme inmediato a Vox, sin duda alguna. ¿Va a ser candidato, entonces, a las europeas? Bueno, una de las cosas que nosotros en Vox queremos hacer es que las candidaturas y los cargos de partido sean elegidos de manera democrática por todos los integrantes del partido. Entonces, si me pregunta usted si me gustaría volver a parlamento europeo y si es mi intención presentar mi candidatura, le diría que sí. Ahora, si lo seré o no candidato, pues esto lo decidirá como es natural los militantes. Tengo la intuición de que no va a haber una oposición cerrada a que lo sea. Bueno, pero en cualquier caso hay que hacerlo así. Es decir, es que hay países en Europa donde las cosas se hacen así. Bueno, he oído rumores. Y en España hay precedentes. Es decir, incluso dentro del PP. Usted recordará que el presidente de Baleares se sometió al voto de todos sus militantes y ganó. Bueno, es más, y al que quedó segundo lo incorporó a su gobierno. Claro. Bueno, pero eso no es normal, ¿eh? Bueno, pero lo incorporó a su gobierno porque el que quedó, creo que el resultado... Carlos de Bado, sí, fueron 60, 40. 25 o algo así. Bueno, pues lo que hizo Bauzá fue una muestra de inteligencia política y de auténtico espíritu democrático. Porque Carlos Delgado es una persona muy valiosa. Entonces, él lo incorporó. Es más, las políticas que ha hecho Bauzá después, en gran parte, están influidas por lo que Carlos Delgado proponía también. Bueno, es que eso es lo lógico. Claro, esto es la manera de actuar. Ahora, esta especie de impenetrabilidad hermética de la cúpula actual del PP, donde es que no se puede ni hablar. O sea, quieres hablar, les pide, hoy hablemos. Y solo te contesta el muro del silencio, ¿no? Entonces, claro, así es imposible. Una cuestión, hace, nada, tres días, hablaba, hace cuatro días aquí, hablaba con Albert Rivera sobre el posible entendimiento de Ciudadanos, que ya ha anunciado que se va a presentar a las elecciones europeas, de posible entendimiento. Ya, de UPyD, ya casi no le pregunto, porque siempre va a decir, pregúntele a Rosa Díez. Y como Rosa Díez, pues me dice que ellos son un partido, que no quieren sucursales, como ya me sé la pregunta y la respuesta, ha hecho 30 veces, pues ¿para qué? Pero le pregunté por Vox, le pregunté por su caso. Yo recordé que cuando se funda Ciudadanos, en su discurso inaugural, Arcadi Espada, dijo que si usted, Hidal Cuadras, siguiera en la política catalana, no hubiera hecho falta fundar Ciudadanos. Entonces, claro, es obligado preguntar si puede haber un acuerdo para las europeas entre Ciudadanos y Vox. Yo creo que en esta crisis que está atravesando España, que es muy profunda, todos aquellos que tenemos una agenda de transformación para el sistema de auténtica democracia, de defensa de la unidad nacional, de construir un Estado que sea viable y eficiente, y no este monstruo despilfarador e inmanejable que tenemos ahora, que queremos realmente que ETA sea derrotada con las armas de la ley sin ningún tipo de concesión, que queremos firmeza frente al separatismo catalán y vasco. Pues todos los que compartimos eso, que queremos separación de poderes de verdad, es decir, los que queremos una reforma del sistema que lo sanee y que lo ponga de verdad al servicio de los ciudadanos, que queremos que el Estado constitucional sea una realidad y no este Estado de partidos, esta partitocracia que nos está esterilizando y nos está arruinando, pues acabe de una vez. Todos los que queremos eso, yo creo que debiéramos aunar esfuerzos, porque las fuerzas que pretenden mantener el statu quo y los partidos implantados que defienden a macho martillo ese sistema del que se benefician, no van a dar ninguna facilidad. Por tanto, yo creo que todos los que queremos eso debiéramos trabajar juntos. Pero naturalmente, eso como principio, pues hay que concretar cosas, ¿no? Pero como principio lo veo clarísimo. Bueno, pues vamos a ver si todos lo ven igual de claro. Sé que, como suele decirse, tendrá muchos compromisos, señor Vidal Cuadras. En todo caso, me alegro de que siga en política, porque está esto tan mal que si los pocos que saben leer y escribir encima se van a su casa, esto va a ser... No, no se preocupe, yo no me voy a mi casa. No, y no deje de leer y escribir y de hablar. Sobre todo no calle, no calle. Y, por cierto, si lo iluminan mejor en los vídeos, aquí entre nosotros mejor, ¿eh? Sí, lo que pasa es que compren a usted que es una cosa casera, no tengo yo los medios de otros. Vale, vale. Bueno, Alejo Vidal Cuadras, mucho ánimo y, en fin, espero... Me ponen un compromiso, ¿eh? Como vayan separados. No sé si votar a UPD, claro, si va a usted, le tendré que votar. Le he votado tantas veces, estoy harto ya de votarle. El voto es libre, don Federico. Usted vote... Usted vote conciencia. Usted vote conciencia porque usted es de los que tiene conciencia, por tanto vote conciencia. Sí, 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 claro. Tengo la conciencia atrapada. Hace 25 años que nos conocemos, pero en bien. Claro, ¿cómo no le voy a votar? Luego me miraría desde arriba, con mala cara. Sería un disgusto tremendo, pero ¿qué he hecho yo? La amistad está muy por encima de todo el más. Bueno, mucha suerte, de verdad, a usted y a Vox y a todos los que defienden cosas que al 99% es lo que defendemos aquí. Así que, mucho ánimo. Muchas gracias, buenos días.